Bueno, muchísimas gracias. Son las siete de la mañana con seis minutos, siete con seis, varios temas importantes, obviamente, que le debemos referir el día de hoy. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al secretario de gobierno, el encargado de la política interna en el estado de Querétaro y obviamente también con temas importantes, sin hogar a dudas, para el estado de Querétaro. Carlos Alcaraz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día, Aurelio. Buenos días a tu auditorio. Nuevamente, muchas gracias por esta cordial invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hay muchos temas que debo comentar también con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Comenzamos con lo que anunciaba ya este fin de semana el gobernador del estado, Mauricio Curi González, una tarifa de dos pesos. Es una tarifa preferente que se amplía también para otros sectores de la sociedad queretana. Lo importante es que los usuarios del transporte público puedan aprovechar estos beneficios que está generando. En esta administración lo ha planteado el gobernador Curi González y que se pueda aprovechar por una mayor cantidad de usuarios del transporte público, mi querido secretario. Brevemente, Aurelio, quisiera compartirle a tu auditorio. El gobernador Mauricio Curi González ha hecho un esfuerzo importante. Hay un antes y un después en la movilidad, en la seguridad, en la salud, en la energía, en el agua. Alguien se tenía que atrever a hacerlo y fue él. Y hoy tenemos una de las tarifas más competitivas y un transporte muy digno para la gente de Querétaro. Una tarifa que está en los dos pesos, una tarifa preferencial, lógicamente, para los sectores más vulnerables, para las mujeres, para los niños, para los adultos mayores. Pero también se amplía para los trabajadores, para la gente que está... Sí, para las maestras, los maestros. Que forman parte de la estructura del Estado y que hacen, desde luego, un esfuerzo importante a favor de la ciudadanía. De ahí el reconocimiento y de esta importante acción que lleva a cabo hoy el gobernador, junto con mi compañero Gerardo Cuanalo. General, se hacen pruebas el día de hoy. Mañana, ya en el carril confinado de Paseo 5 de Febrero, estará funcionando ya abierto a los usuarios. ¿Para cuándo, calcula ustedes, Carlos? A partir de mañana, a las 5 de la mañana, como empiezan las frecuencias, ya estarán disfrutando la gente de este carril confinado. Y, sobre todo, se va a poder consolidar la columna vertebral de la modernidad del transporte público en Querétaro, que ha definido y que será, sin duda, un legado importante al gobernador Mauricio Curi. Y que también refirió el gobernador la semana pasada, en la zona serrana del Estado de Querétaro, haciendo algo que yo hace muchos años no veía, por lo menos en la zona serrana, con un sistema también de transporte público que se extiende a los municipios de Jalpan, de Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, ahí en la zona serrana, Carlos. Se reconoce que hay un sistema que venía funcionando, que es el del RAID, un carro de un particular que vendaba este servicio. Se le invita, se le capacita, se le brinda las herramientas que cuenta el Estado y se le incorpora a este tema de movilidad. Y hoy, sin duda, es una apuesta importante, interesante y, sobre todo, que le da seguridad a los usuarios del transporte público. Y te podría referir también rápidamente, Aurelio, sobre Santa Rosa Jauregui. Lo mismo, el que hoy puedan convivir el modelo del transporte urbano con la modernidad de Crobús, a través de una gestión que llevó a cabo el gobernador con Gerardo Cuanalo, se incorpora Grupo Flecha Azul a este transporte. Y con esto, el usuario, a través de un solo pago, puede llevar a cabo una incorporación al sistema Crobús, desde sus comunidades de Santa Rosa Jauregui, y así, llevar, en toda la zona metropolitana, poder llegar a su destino con una sola tarifa. Y que son estas dos rutas que, justamente, a partir de mañana, cruzan, literalmente, desde una, desde Santa Rosa Jauregui, que tú refieres, hasta la terminal de autobuses, y la otra, desde Balvanera, hasta adelante del Mirador, en Ciudad Maderas, mi querido Carlos Alcaraz. Y espero que próximamente podamos decir que también se incorpora el sistema del municipio del Marqués al sistema de Crobús. Entonces, ahí van las cosas y van bien, Aurelia. En tema de transporte público, hoy tenemos una invitación, hay un recorrido también muy importante, hay un complejo de seguridad que también se estará inaugurando el día de hoy aquí en Querétaro, una inversión sustancial, alta tecnología, un edificio que no solamente es esta estructura que también ha logrado, también a través del gobierno del Estado, sino que permitirá un mejor desempeño de los cuerpos de seguridad en los dieciocho municipios del Estado de Querétaro, mi querido secretario. Hay un antes y un después en la visión de la seguridad pública en Querétaro, y hay una inversión de cuatro mil millones de pesos aproximadamente, que se dará a conocer, como tú señalas, el día de hoy a la ciudadanía, que es un referente y un ícono a nivel América Latina, en modernidad, en funcionalidad, pero sobre todo en un espacio y en un complejo que le brinde a los querétanos, como tú señalas, la tranquilidad, el que se pueda trabajar con mucha dignidad para las mujeres y los hombres que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Hay que recordar que, por ejemplo, pues hoy donde están era una bodega. Sí, 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 claro. El hecho de escalar con las herramientas y con la tecnología necesaria es directamente en beneficio de la ciudadanía, y sobre todo es la articulación o la última pieza que le faltaba un sistema de seguridad y de justicia, que hoy tiene un referente en un palacio de justicia que también fue inaugurado este fin de semana, una fiscalía moderna, instalaciones regionales, tanto la fiscalía como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y desde luego los 18 municipios que están trabajando fuertemente. Entonces, son inversiones, son cimientos sobre los cuales se construye todo lo bueno que pasa en Querétaro, sin seguridad nada, como dice el gobernador Aurelio. Oye, pero van a estar conectados los C4, va a estar conectado el CQC, entiendo yo. Hay toda una logística muy sofisticada de seguridad que estará operando, que estará funcionando en una coordinación, entiendo, también con las autoridades municipales, obviamente con las autoridades federales, mi querido secretario. Estás a unas horas de conocerlo y ojalá le puedas transmitir a los amigos de auditorio, y estará abierto, desde luego, para quien lo quiera conocer. Es un sistema de seguridad, Aurelio. Es un referente, no solamente es un edificio moderno y muy bonito, sino es la articulación de todos los sistemas de información y análisis para la seguridad. Te tengo que preguntar, ¿cómo han participado ahí las mujeres? Que obviamente también hay proyectos importantes, interesantes. El gobernador, en este esquema, por ejemplo, del transporte público del que ya hablábamos, ha incorporado un sello distintivo que tiene que ver la incorporación de las mujeres a este sistema, por lo menos de transporte público, ¿hay perspectivas también importantes para las mujeres en Querétaro? Mira, a días de que se lleve a cabo la celebración del 8M, te quisiera comentar que el próximo miércoles mi compañera Sol Curi dará a conocer algunos datos muy importantes, y me voy a anticipar en alguno de ellos. En Querétaro, por ejemplo, Aurelio, en lo que va a la administración del gobernador Mauricio Curi González, se han incorporado 30 mil mujeres a la economía formal. Han sido dadas de alta en los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mil de ellas son las compañeras que hoy están al frente de los volantes en el sistema acrobús. Un gran proyecto que encabeza mi compañera Liliana San Martín. Y hay que decirlo así, hoy tenemos un gabinete en Querétaro que es un referente a nivel nacional, no solamente con el cumplimiento de la paridad, sino mayoritariamente la integran mujeres. En carteras tan importantes como salud, como educación, como turismo, trabajo, como acabo de referir, es en Querétaro, sin duda, el tiempo de las mujeres. Hay resultados de la administración de Mauricio Curi González, y un enfoque que va más allá de la perspectiva de género, va a la consolidación y a un papel fundamental de las mujeres. Tengo que referir un tema que también, obviamente, sobre esta misma historia. Hablabas hace ratito de la inauguración del nuevo Palacio de Justicia. El gobernador refería la necesidad de mantener, de cuidar, de fortalecer la división de poderes, como una inspiración, obviamente, democrática, que es importante para la sociedad queretana. Ayuda, sirve, mejorará, modernizará, agilizará todo lo que tiene que ver con el poder judicial. Será más pertinente, incluso, para que la justicia sea pronta y expedita en Querétaro, mi querido Carlos. Sobre todo, Aurelio, yo creo que será digno, no solamente para los funcionarios que se encargan de la impartición de justicia, sino también para la ciudadanía que interactúa en esos espacios. Se presentaba durante la inauguración del complejo el antes y el después. Sí, sí. Como se encuentran ahorita en las tres instalaciones que tenía el poder judicial, trabajando las compañeras y compañeros que forman parte de este poder y los magistrados. Y, evidentemente, todo aquello que sirva y que mejore las condiciones a favor del ciudadano, son acciones que eran necesarias. No solamente en este tiempo, sino desde mucho tiempo atrás. La diferencia es que hubo alguien que se atrevió, y es el gobernador Mauricio Curi. Bueno, comentaba yo y consideraba lo del trabajo, así como tú refieres a Lilian San Martín, en la Secretaría del Trabajo, el Instituto Cretano de la Mujer, con Sol Curi, pero el Secretario de Desarrollo Urbano. Hemos hablado muchas cosas de Paseo 5 de Febrero, que obviamente es una obra muy compleja, muy difícil, por lo que tiene que ver con la articulación también de momentos de tiempos, en un cronograma muy delicado. Pero así como eso, hay muchas obras, el Palacio de Justicia, hablábamos también de este complejo de seguridad, obviamente, que son obras que se van haciendo de manera conjunta, de manera integral, para atender las demandas iniciales de los queretanos, mi querido Carlos Alcaraz. Mira, Aurelio, en este momento hay en proceso y a punto de concluirse, o en conclusión, 500 obras. De ese tamaño era el reto, y de ese tamaño también el compromiso de llevar a cabo estas acciones, estas intervenciones con infraestructura pública que permitieran y que dignifiquen la vida de los queretanos en muchos aspectos, hospitales, clínicas de salud, evidentemente, en esos complejos de seguridad, en el transporte. O sea, las intervenciones que ha tenido en materia de infraestructura el gobernador Mario Sucuri González eran necesarias, y como lo señalé hace un momento, podía haber pasado sin duda otro sexenio o dos, sin que 5 de Febrero pasara nada, solamente nos hubiéramos colapsado. Hoy estamos no solamente entregando una realidad moderna, funcional, sino estamos yendo más allá. Recordemos que es la conexión entre el centro del país y el norte, es la puerta. Estamos dándole competitividad y ampliándole competitividad, no solamente a Querétaro, sino al país. Hablaba también en la mañana muy temprano de lo que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo, las inversiones que también están llegando. Le pregunto a todo eso a Carlos Alcaraz, porque tú eres el encargado de alguna manera de coordinar todos estos esfuerzos para que pueda funcionar como tiene que funcionar la administración pública en Querétaro, mi querido secretario. La inversión, también hablaba de los data centers, por ejemplo, que están muy interesados en llegar a Querétaro, inversiones en las que, por cierto, también en próximas fechas, el gobernador estará en Estados Unidos, en Texas, para justamente reforzar esta propuesta del crecimiento económico, que además ha distinguido a Querétaro, mi querido Carlos. Mira, el tema de la competitividad económica, Aurelio, sin duda es un tema inercial, en el cual quien es el responsable de conocer el gobierno del Estado, tiene también la responsabilidad de seguir, de apoyarse a partir de esa herencia, pero sobre todo tener la visión para ampliar los horizontes y consolidar sectores estratégicos. Vemos hoy un contraste muy importante en el país, de la pérdida de competitividad, de la debilidad en algunos sectores ante la incertidumbre jurídica, y Querétaro está apostando de manera distinta a brindar certidumbre jurídica, a apostar en inversión, y esto nos lleva a uno de los pilares de la administración Mauricio Curi González, que es el tema de la energía. Hoy está haciendo importantes gestiones para garantizar la energía, que permita no solamente a la gente en sus hogares gozar y tener todo el tiempo la energía necesaria para su actividad diaria, sino también para la industria. Hoy hay en fila muchas inversiones que están esperando, no solamente en Querétaro, sino en todo el país, que haya la garantía de que va a haber una cobertura de energía necesaria para su operación. Son las siete de la mañana con dieciocho minutos, no puedo desaprovechar esta oportunidad sin preguntarte, hoy el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, hablaba, pues de este fraude que conocimos, que tiene que ver con el trámite de visas, vecinos, habitantes, familias de la zona serrana, de Cadereyta, de Querétaro, incluso que al parecer se vieron sorprendidas por esta empresa, Yox Holding, y que obviamente entiendo yo, las autoridades han tomado cartas en el asunto, mi querido Carlos Alcaraz. Sí, Aurelio, son dos temas distintos. El tema de Cadereyta y de la Sierra, con una oficina que engañaba a la gente ofreciéndoles visas de trabajo, y en esa ya se encuentra la fiscalía trabajando, y señala que ya hay una persona que hoy goza de la condición de enfrentar su proceso de libertad, pero que tiene un compromiso de resarcir el daño a todas esas personas que fueron engañadas o inducidas al engaño por parte de la operación de esta empresa. Y por otro lado, también referir, hay el tema de Yox Holding, el viernes pasado tuvimos una reunión con cerca de 220 ciudadanos, en los cuales pudimos presentar, a través del director jurídico del Estado, Jorge Serrano, una estrategia jurídica, en la cual ellos puedan ver, tengan claro qué es lo que pasó, qué es lo que se puede hacer, en torno a la posibilidad de que puedan recuperar sus bienes, su patrimonio, no solamente por la vía mercantil, sino incluso se pueda consolidar como una acción penal en contra de los responsables, y las vías que se pudieron presentar es, tanto en el Estado de Jalisco, como en la Fiscalía General de la República, a través del apoyo de dos abogados pro bono, que estarán acompañando esta estrategia, ¿por qué? Porque pensar en un abogado particular, cuando has tenido un agravio importante en tu bolsillo, pues es una doble preocupación, y aquí el gobernador nos dio la instrucción de acompañar la estrategia, nosotros como Estado no podemos representar, pero facilitamos los medios, y establecimos un canal directo, para que en esta misma semana se presenten las demandas mercantiles penales, tanto entre la Fiscalía General de la República, en el caso penal, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, como las acciones mercantiles correspondientes. Se van a respaldar a todos los y los queretanos, que se pudieron haber sentido defraudados por esta situación. Vamos a acompañar el proceso, y le daremos certeza jurídica a la gente. Hablando de esa certeza jurídica, también hubo un tema muy importante, que tiene que ver con Cadereyta, que tiene que ver con Sibanzá, que tiene que ver con ejidatarios, en una zona que también estaba complicándose, por lo menos en esta zona del semidesierto queretano, y que hubo formalmente un acuerdo, a través de la Secretaría de Gobierno, mi querido Carlos. Así es, el subsecretario Ori Gudiño, encabezó una mesa de trabajo muy importante, junto con el sector jurídico, y la Oficialía Mayor, que encabeza mi compañero Mario Ramírez de Tolaza, para poder llevar a cabo esta transmisión, de la posesión que ya tenían, y de la propiedad, de manera definitiva, a la cooperativa de Sibanzá, y con ello asegurar un ingreso, y un sustento para el desarrollo de esa región, y con ello, Aurelio, lo que estamos mencionando, lo que estamos haciendo, es cumpliendo el mandato del gobernador, Mauricio Cudri González, de dar las condiciones, para que la gente, no solamente tenga certeza jurídica, nuevamente, que es el pilar, y es el fundamento, de todo lo que pasa, sino también para que puedan desarrollar sus actividades, recordemos que el turismo, cuando hay una actividad turística, en alguna región, en una comunidad, de manera inmediata, crecen todos los indicadores de desarrollo social, entonces, que la gente de Cadereyta, de donde nosotros, estamos muy agradecidos, como área metropolitana, dependemos mucho, de lo que pasa en Cadereyta, por el tema del acueducto 2, que se lleven a cabo estas acciones, y estas actividades, y que se pueda desarrollar, la actividad económica, es sin duda, un gran acierto, como lo puede ser, traer una gran empresa, o sea, es un tema, en el cual, nadie se queda atrás, en el desarrollo. Sin duda alguna, participó también la Procuraduría Agraria, del Estado de Querétaro, pero, lo importante, es que estos, ejidatarios, integrantes de esta cooperativa, de producción, Sivanza, SC, de RLCB, bueno, son ya propietarios, de eso que estaban ellos, defendiendo con uñas y dientes, mi querido Carlos. Y voy un poco más, señor Aurelio, es también una señal inequívoca, de que, cualquier conflicto social, con diálogo, se puede solucionar, y aquí hay una voluntad política, permanente, por parte del gobierno, actual, de la administración, y desde luego, de la oficina, que un servidor encabeza, para agotar siempre, los mecanismos de diálogo, y poder encontrar las coincidencias. Las coincidencias, que obviamente son parte, justamente, considerando también, esta autonomía, esta independencia, cuando hablábamos, del tema de la justicia, el tema también, del poder legislativo, que es parte de esta división de poderes, en el esquema, que también pretende, el gobernador del estado, Mauricio Curio González, que va, como si te llevara prisa, mi querido Carlos Alcanaz, veíamos nosotros, comentarios, obras, acciones, en la sierra, luego regresa, luego está con los abogados, luego se reúne, luego va el día de la bandera, inaugura el palacio de justicia, hoy el tema, del complejo de seguridad, o sea, a todo vapor, el gobernador Curio González, cuál es el mensaje, qué es lo que quiere, el gobernador Curio González, decir, justamente, con este tipo de acciones, y programas, y anuncios, y bueno, pues también tareas, que está realizando, que está llevando a cabo en Querétaro, mi querido Carlos. Yo creo que había tres ideas fundamentales, Aurelio, la primera, que el ejemplo arrastra, cuando tienes un titular ejecutivo, como tú dices, que va a todas, obliga a que un equipo, vaya a la misma dinámica, y quizá, un par de pasos adelante, de lo que va el líder, tiene una visión muy clara, y un control, de lo que pasa en Querétaro, un segundo tema, sin duda, es la construcción, de un gran legado, tiene que haber un antes, y un después, en la vida pública del Estado, y en eso está trabajando él, y su equipo, todos estamos comprometidos, con esa visión, y la tercera, es la conjunción, de esa frase, de llevar a Querétaro, a un siguiente nivel, y sin duda, si Querétaro, se mueve, hacia ese destino, también estaremos llevando a México, a una condición distinta, de la que hoy tiene. Son las siete de la mañana, con veinticuatro minutos, siete veinticuatro, es el secretario de gobierno, Carlos Alcaraz, que qué van a hacer, ahí en la megabandera, me preguntan también, que si hay algún tema, específicamente, para lo del cinco de marzo, que marcó la historia, tú hablas un antes, un después, para Querétaro, sin lugar a dudas, son temas, que los tienes en la agenda, mi querido Carlos. La megabandera, entiendo yo, es un compromiso, que la Secretaría de la Juventud, y el Desarrollo Urbano, y de Obras Públicas, estará llevando a cabo, en los próximos días, que es el mejoramiento de ese espacio, es un espacio muy importante, y necesita vida, y necesita una intervención, y para el 5M, Aurelio, sin duda, la reflexión, de la necesidad, de normalizar la vida pública, y el entretenimiento, en el Estado, se tuvo, un mal momento, sin duda, hubo consecuencias también, pero también hubo sanciones, ejemplares, para quienes transgredieron, el orden y el derecho, y hoy en Querétaro, estamos obligados, a normalizar nuestra vida, y entender que los espacios públicos, son un baluarte, en la convivencia, y en nuestra comunidad, el 1 de marzo, comienza el proceso electoral, federal, aquí en, a nivel nacional, cuál va a ser la postura, del gobierno del Estado, de Querétaro, ante este proceso electoral, que se vive hoy por hoy, ya también en Querétaro, determinante, respetuosa, pero sobre todo, también entendiendo, que estamos ante una sociedad, muy madura, como es la de Querétaro, con una altísima participación, y compromiso democrático, el Estado no compite, Aurelio, el Estado da las garantías, y las condiciones, para que todos los actores, políticos, y las voces, sean escuchadas, y sea el ciudadano, quien tome, la última palabra, quien tenga la última palabra, la determinación, y su voluntad sea respetada, ese será el compromiso, del Estado. Carlos Alcaraz, como siempre, muy amable, gracias, sé que tienes agenda, que atender, son las siete de la mañana, ya con veinticinco minutos, como siempre, gracias por estar con nosotros, platicar con la audiencia de Radar News. Y mandando este espacio, Aurelio, te lo agradezco mucho, y a tu auditorio. El aprecio es el mismo, también el trabajo que hace el gobernador, y como dice el secretario, arrastra, así que trae a los secretarios, todos corriendo, todos haciendo, y todos cumpliendo, con lo que tienen que hacer en su labor, cada uno, para dar resultados, a la sociedad queretana, que eso es además, lo más importante, que para las y los ciudadanos, eso se vuelve, pues un tema importante, de lo que es el ejercicio de gobierno. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, siete veintiséis, voy con Víctor Monroy, y los deportes, y mucho más.